¡Suscríbete al canal! ¡Los soldados perfectos! Está despedido. El villano más malvado. Si son tan fuertes como usted promete, tendré el ejército más tan poderoso. La lucha más cruel. Es sospechado de la muñequita rubia desde el primer día que lo vi. No lo ayudes a ver a mi papá. ¿Estás buscando alguna ventaja, masa? ¡Yo soy el amo de los clones! La aventura más peligrosa. ¡Te estás equivocando, mi Loli! Todo salió perfecto. La más temida. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Siga al cine. Espero que te hayan ajustado bien los tornillos. Me va a dar mucha pena deformar tu bello rostro. Mira a los luchadores más fuertes del mundo. La máscara. La imagen del campeón del pueblo será destruida para siempre. Esta vez tendrán que defender mucho más que sus vidas. Esto ya no es una lucha. Es una masacre. 100% lucha contra el amo de los clones. Solo en cines.